No tenemos reporte de algo más grave, violencia, de algo que se haya sacado dentro. ¿Lesionados? ¿Cuántos lesionados hay, señor? No hay nadie. ¿Reportan que hubo golpes? Es que no hay nada, eso es lo que reportan ellos, pero no hay nada. ¿Pero entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué la riña, por qué el motín y la queja de la gente? Detectaron a una señora que metió droga. Y se inconformaron, por eso eso fue todo. ¿Cuántas drogas le encontraron? No me acuerdo con 70 y tantos gramos de marihuana. ¿Y también la golpearon? ¿También la golpearon? ¿Las tienen amarradas en enfermería? ¿Por qué no la sacan? ¿Por qué no la sacan? ¿Por qué no la sacan? ¡Sáquenla! ¡Sáquenla a la persona! ¿Por qué no la sacan? ¿La tienen amagada ahí en enfermería? ¿Se detuvo? ¿Se puso a disposición a la detenida? ¿La siguen deteniendo ahí? No, nadie, no hay nadie en enfermería. ¿Pero la persona, la persona que encontró en droga? Ah, sí, ya se reportó a la agencia especializada en acumen. ¿Se puso a disposición? Tengo un caso de que sí, ya. ¿A qué hora se puso a disposición? No tengo el dato. No tengo el dato. ¿Y las quejas? Y las quejas de la... ¿Ya se puso a disposición al muchacho? Esa es la respuesta que va. Esa es la respuesta que va. Oh, las quejas de la ciudadanía diferentes. ¡Poto! 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 Mire, los insultos que nos hacen hablan por sí solos. Pero esas quejas son quejas... ¿ Nevada? ...que están golpeando, que no les dejan meter la comida. No es cierto, eso es falso, eso es falso. No es cierto, es falso, es falso, es falso. ¿Dónde es falso? Sí, señor. ¿Me regalo su nombre, por favor? Soy Victor Hugo de Sendes, para servir. Gracias.